Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mí llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurrando Con tu física y tu química también tonato mía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Cazzo cuánto gordo Cazzo cuánto gordo Cazzo cuánto gordo Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche en la noche Con tremenda Nota Suscríbete ¿Qué fue threeicas? ¿Qué fue tu Apocalíptico 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 Crique ¡Sí! Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía ¡Ya no puedo más! Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche, dos Ay, besar tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche, dos Con tremenda nota Stefania e Elena Mi chiede un momento Si, cazzo ¡Vada a questa! No puedo más ¡Suscríbete al canal!